Un hecho perpetrado el día de ayer en jurisdicción de comisaría segunda donde un vecino, tras ser engañado, habiendo recibido un llamado telefónico a su línea fija entregó dinero, parte de ahorros que tenía, a un desconocido que llegó a su vivienda haciéndose pasar por un representante bancario, un profesional y que en razón a un supuesto comunicado que había emitido presidencia la moneda extranjera iba a tener una devaluación del 70%. ¿La persona fue a la casa de que era un jubilado? Así es, una persona mayor de edad, un adulto mayor, recibió el llamado en esta oportunidad una mujer, se hizo pasar por su hija, lo embaucó haciéndole creer esta situación inflacionaria, entonces coordinó para que atienda a un sujeto, supuesto representante bancario, que iba a llegar a su domicilio a retirar el dinero que tuviera para ponerlo a resguardo. ¿Qué es lo que esta persona se llevó? Bueno, esta persona se alzó de una suma importante de moneda extranjera y unos euros. ¿Joyas también? Se llevó algunas joyas, en poca cantidad, pero también se llevó algunos elementos de estas características. Son hechos esporádicos, pero la modalidad está latente, se ajusta a la situación actual, siempre el ARDIT utilizado es ajustado al momento, en este caso el comunicado que le hicieron creer a este vecino que había dado el presidente en relación a la situación de la devaluación de la moneda extranjera fue la que lo convenció y lo hizo creer que en realidad estaba hablando con su hija y que no iba a salir perjudicado con esta acción. Esta modalidad tengamos presente que siempre apunta a la línea fija y por lo general a nuestros adultos mayores que son aquellos que no podemos despojar del uso de esta línea. Claro. La advertencia entonces, para los adultos mayores, pero también para sus familiares, para que estén alertándolos a la vez, ¿no? Concientizar a todos los ciudadanos, aquellos que tengan familiares adultos mayores, que siguen utilizando la línea fija, que en forma permanente los hablen, que los mantengan al tanto, de que no hay ninguna operatoria, de ninguna entidad bancaria, de ninguna entidad financiera que vaya a actuar de esta manera. Ningún banco va a mandar un profesional a retirar el dinero para ponerlo a resguardo, bajo ninguna circunstancia.